Muy buen día o buenas tardes o buenas noches de acuerdo a donde se encuentran a la hora que estén viendo este vídeo. La siguiente va a ser una presentación acerca de los explosivos utilizados en operaciones de Warline. Está dirigida o realizada para el CEPIP o para cualquier estudiante o ingeniero que desee conocer o andarse un poco más en el tema en cuanto a esta área. La idea es que tengan un conocimiento básico o de pronto un poco avanzado de lo que son los explosivos que utilizamos para operaciones de cañoneo con Warline o cañoneo a través del TCP que es con tubería. Entonces mi idea es que a partir de este curso tengan un conocimiento bueno y que al momento de que se les vaya o tengan una oportunidad de trabajar en el área en cuanto a cañoneo, no necesariamente directamente, también puede ser indirectamente, conozcan lo que son los explosivos, los peligros a los cuales van a estar expuestos con un sinnúmero de conocimientos que podemos obtener acerca de esta área. Como sabemos es un material peligroso, entonces vamos a hablar también de lo que es seguridad. Y prosigo con mi presentación. Entonces mi nombre es Pablo Arturo Morín Salazar, soy un ingeniero de petróleo, cursé en la Universidad de Zulia entre octubre del 2010 y diciembre del 2015. Estuve, esto fue en Venezuela, en la ciudad de Cabimas, en el estado o para acá en Colombia, el departamento del Zulia. Luego de graduarme, conseguí trabajo o me desempeño todavía como ingeniero de campo, específicamente en la rama de Warline. Estoy en la empresa Weatherford, he estado trabajando en ella desde abril 2017 hasta la fecha, estamos a 29 de marzo del 2022. Trabajé inicialmente en Venezuela, en el departamento del Zulia, en la base de Ciudad Ojeda, también estuve por Maturín. Y también he estado recientemente, bueno ya no tan reciente, llevo alrededor de dos a tres años acá en Colombia, en el Meta, en Villavicencio. Está la base, aunque usualmente en las operaciones de Warline no estamos nunca fijos de ningún lado. Yo he estado en Venezuela, en el Zulia, estuve en Maturín, en el Tigre. Y en Colombia, pues he estado por todas partes de Colombia también, de acuerdo a las necesidades de la operación. Entonces, para aquellos que son estudiantes, tengan presente que muy posiblemente, si están en esta rama, no van a estar en un solo lugar. Entonces, pasando ya a lo que es la tabla de contenido, vamos a ver cuatro módulos en esta presentación. La idea es que hablemos acerca de la historia de los explosivos. Luego vamos a empezar a hablar sobre lo que es los conceptos básicos, o también componentes básicos que se utilizan para realizar cañoneos. Y también vamos a ver el módulo tres, donde vamos a hablar de almacenamiento y transporte. El módulo tres, pues es algo que hacemos en el día a día de nuestros trabajos. Obviamente los explosivos necesitan ser almacenados. Y también transportados, almacenados tanto en el búnker, en bases o en refugios, como almacenados en el pozo, y transportados desde o hacia el pozo. Por último, y no así menos importante, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los procedimientos operacionales, en lo cual va a estar muy influenciado sobre el tema de lo que es la seguridad, dado que, como les dije, pues es un material muy peligroso y que vamos a estar tratando. Y la idea es que conozcan todos los procedimientos para tratar este material de la manera en la que se debe. Es decir, de una manera segura, ya que ponemos en riesgo tanto nuestra vida, como la vida de personal ajeno a la operación o personal de nuestra cuadrilla. Entonces, es muy importante tomar en serio este trabajo y las consecuencias que pueden llevar el uso de explosivos. Una breve introducción de lo que vamos a hablar, de lo que va a ser el tema. Vamos a hablar sobre lo que son reacciones de un explosivo, cuáles son las sensibilidades que poseen los explosivos, es decir, cómo pueden iniciarse o por qué pueden iniciarse. Esto va a depender de acuerdo a qué tipo de explosivos tengamos. Cuáles son las clasificaciones que tenemos de explosivos, si son de alto orden, de bajo orden. A ver, pues luego lo veremos en las presentaciones. Cuáles son los componentes utilizados en actividades con explosivos. Debemos reconocer también las leyes aplicables para poder guardar, transportar, tener inventario explosivo y usarlo en campo. Y el adecuado desecho de todas las clases de explosivos que tengamos, que vayamos a usar. Como sabemos, es un material que no podemos dejar en la locación, puesto que es un riesgo para el personal. Entonces, se requiere de un desecho apropiado de los mismos. Por último, también vamos a demostrar lo que son los procedimientos operacionales para el almacenamiento en el campo, transportarlo desde o hacia la locación. Cuál es la seguridad que debemos tener en el pozo. Y el manejo seguro de los explosivos, que para mí, en lo personal, me parece la parte más importante de la presentación. Cómo manejar seguramente todo lo que es el material explosivo para que no incurramos en daños o hasta fatalidades de personas ajenas o dentro de nuestra operación. Pues inicialmente, les voy a mostrar un video el cual nos habla un poco de lo que es liderazgo. Cómo entiendo que este video puede ser presentado hacia estudiantes o también ingenieros. En algún momento, ustedes pueden ser líderes de cuadrilla. Entonces, quiero que vean lo que significa el liderazgo y cómo afecta nuestro liderazgo a otras personas. Gracias. 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 Inicialmente, Inicialmente, como podemos ver en esta imagen, vemos que anteriormente se realizaban las perforaciones de manera descontrolada, se perforaban en cualquier cantidad de lugares, pues muy posiblemente llegando todas al mismo yacimiento. No se tenía un control en cuanto a la seguridad, o sea, se venían los pozos por flujo natural y sucedían contaminaciones en superficie que hoy en día se verían como algo fatal o son algo fatal. Y para ese entonces no se tomaba conciencia o se veía la consecuencia de estos actos. Gracias a Dios, ha mejorado mucho todo lo que es esto y hoy en día la industria a partir de los años ha ido mejorando tanto en temas de seguridad, de calidad, de eficiencia. Por lo tanto, ya no ocurre o se ha minimizado mucho todo lo que son estos aspectos. Existen procedimientos, leyes que nos han ayudado a mejorar en todos los aspectos de calidad y de seguridad que tenemos en la industria. Entonces, la idea es cumplir con esos procedimientos, entender, utilizarlos para no volver un paso atrás de la historia y cometer los errores que anteriormente cometíamos. Entonces, la historia de los explosivos inicia, y el cañoneo inicia en 1884 al 89, en el cual Charles Monroe experimentó con el uso de un explosivo llamado nitrocelulosa o algodón de pólvora, cual es esta imagen que tienen acá. Y esto ayuda al desarrollo de lo que son conocidas como las cargas o shape charge. Y algunas palabras como esta, la voy a dejar en inglés, debido a que como es material explosivo o como son elementos, no tienen una definición o una traducción correcta a lo que viene siendo su significado. Entonces, en la industria van a tener que tratar mucho lo que es el tema del inglés o van a tener que utilizar palabras en inglés. Por lo tanto, se los dejo, ya que de pronto por cargas algunas personas no las conocen. Entonces, se dejo el nombre en inglés. Entonces, por acá tenemos lo que es el efecto Monroe, en el cual este algodón de pólvora generaba un impulso o una fuerza sobre un material, el cual generaba un estampado o una figura sobre una superficie plana. Entonces, tiene cierta similitud con lo que vamos a ver que son las cargas. Obviamente no es completamente igual, pero tiene algo de similitud o fue el inicio de lo que vienen a ser las cargas o los proyectiles que utilizamos para realizar los cañoneos. Para aclarar un poco el tema, el efecto Monroe se conoce como la concentración de la energía de la detonación, en este caso del algodón pólvora o nitrocelulosa, sobre una superficie la cual tiene una concavidad. Entonces, así inicia la historia de los explosivos. Luego, continuó la historia de los explosivos del cañoneo. En 1908, se realizó el cordón detonante, el cual fue patentado en Francia, el cual consistía en un tubo de plomo con TNT fundida, lo cual permitía que éste se solidificara. pasaba a través de ciertos rodillos hasta que alcanzaba una profundidad deseada y poseía unas tasas de velocidad de 4.900 metros a 16.000 pies por segundo. Esa es una velocidad desde que inicia la detonación hasta que continúa, es decir, la velocidad en la cual hace su cadena de detonación. Luego, en 1936, Essing y Bigport desarrollaron lo que se conoce como el Primacor, es lo que utilizamos hoy en día, pues es la marca de cordón detonante que utilizamos hoy en día. La explosión consiste de un núcleo cargado con PETN, cuyo punto de fusión es 200 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. PETN, pues es un explosivo que se conoce como ventrita. Es muy famoso, es muy conocido y es muy volátil también. Todos los explosivos son muy volátiles. También se usó otro tipo de explosivo, el cual es RDX, también conocido como ciclonita o exógeno T4 o C1, el cual tiene un punto de fusión más alto, 398 Fahrenheit o 284 grados centígrados. Se utilizaba una combinación de capas textiles de materiales plásticos a prueba de agua, debido a que se necesitaba bajar el cordón detonante en áreas que tenían alta humedad. Como sabemos, usualmente los explosivos no detonan o no funcionan bien donde hay humedad o agua. Por lo tanto, requerían de estas capas para que la pólvora, o bueno no pólvora, el material explosivo dentro del Primacor se mojara. Este poseía una tasa de velocidad aún más alta de 6.400 metros o 21.000 pies por segundo. Es decir, es prácticamente instantáneo cuando se detona un Primacor. Más adelante vamos a ver las imágenes de lo que es Primacor, de lo que son cargas, de lo que son detonadores, pero por los momentos, pues nada más les estoy mostrando lo que es la historia de los mismos. Entonces, continuamos. En 1932, Bill Lane y Walt Wells, de la compañía Lane & Wells, introducieron el perforador de balas, o un cañón, se puede llamar hoy en día, un sistema de cañones, en el cual estaban incluidas las empresas Western Atlas y Baker Atlas. La compañía Union Oil exitosamente perforó un pozo inactivo. En ocho días realizaron 87 perforaciones a 2.600 pies, el cual fue usado por los próximos 15 años. Entonces, pues, como se puede ver en la imagen, déjame irla, déjame ver si les puedo hacer un poco de zoom. Sí. Esto sería lo que venía haciendo el cañón. Hoy en día esto sería lo que venía haciendo las poleas para nosotros. Más adelante voy a poner un video en el cual se puede ver un poco lo que es la unidad de Warline, lo que son las poleas, lo que es el Warline. Y esto sería, este sería el pozo acá abajo, que estaban perforando. Déjame ver cómo hago para... Acá se vería lo que es el pozo que estaban perforando. Este... Más adelante creo que hay una imagen donde se detalla esto mejor, pero sería como el inicio de la perforación en cuanto a pozos petroleros. Entonces, como se ve, como les decía, esta es la imagen del cañón que se usaba en aquel momento. La verdad, pues, esto hoy en día yo no lo conozco, no lo he visto. Y estas son las balas que, pues, como imagen de referencia tenía una moneda. Eran bien pequeñas. Más adelante vamos a ver lo que hoy en día utilizamos. Entonces, es para que se tenga referencia de cómo se inició o lo que se hacía en ese momento. Continuamos con la historia de los CEOs. Entonces, en 1935, Henry, no sé cómo se dice, inventó las cargas o Shape Charge. Como les dije, voy a dejar entre paréntesis lo que considero que se debe dejar en inglés. Usó el efecto Monroe que vimos al principio en desarrollar un arma antitanques para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se inició por el tema de guerra, el uso de las cargas. Luego, en 1948, el primer revestimiento cónico de cobre fue desarrollado por la compañía Welex. DuPont manufactura la primera carga o Shape Charge para usos petroleros. Y en 1955, el Jet Research Center fue formado entre BH y la compañía Welex. Producieron en masa las cargas, los Shape Charge y sistemas de cañoneo. Entonces, ven que aparte de la historia, inició por guerra. Luego pasó por la creación de la primera carga. Y luego fue aumentando en creación en masa de dichas cargas para el uso ya de la industria petrolero. En 2003, Dino Novel compró a Ensign y Big Ford, los cuales, perdón. Y crearon distintos tipos de cordón detonante. Para uso militar, para uso comercial, para el petróleo y para operaciones de minería. Tenían variedades de peso, desde 25 a 100 o más granos por pie. Y variaciones en cuanto a las cargas explosivas. Tenían nuevamente BTN, tenían RDX y tenían también HMX. La variación de las tasas de velocidad, pues, al usar distintos tipos de explosivos serán variables. Variaban de 4.900 metros a 9.100 metros por segundo. Lo que equivaldría a 16.000, 16.000 a 30.000 pies por segundo. El HMX es otro tipo explosivo, el cual es un compuesto sintético que no ocurre naturalmente en el ambiente. Explota a muy altas temperaturas, es decir, a 534 Fahrenheit o más. Y es conocido también como hexamina, o nitrato de amonio, o ácido nítrico y ácido acético. Entonces, esos son, o eran los explosivos que se manejaban para ese entonces, para el 2003. La diferencia entre estos tres tipos de explosivos, la vamos a ver más adelante. Y tiene mucho que ver con el rango de temperatura en el cual pueden trabajar ellos, o hasta el cual llegan. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, comenzamos con lo que es la introducción básica de explosivos, lo cual es el módulo 2. Y voy a mostrarle dos videos para que tengan un poco de conocimiento sobre lo que es una unidad de Warline. Y un poco de conocimiento sobre lo que es el cañone. Entonces, déjenme darle reproducción. Este es perforación, luego cementación y cañoneo. Entonces, también para que vean como se inicia un pozo, voy a volver a darle reproducción. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se ve donde se hace la perforación con gel, con gelio o con lisa rotaria. hay que ser plazos de otra vez el topo ahí El viento está soplando Esto de la bajada de la sonda también se hace con waterline, como hoy en día muchas veces se hace en esos, no para un momento. Esta bajada de la sonda que dice para indicar, nos indica dónde está la zona petrolera, hoy en día también utiliza mucho lo que es LWD, lo que es Logging Well Drilling, en el cual mientras van perforando tienen sensores que les permite resistividad, nucleares y un conjunto de datos de las formaciones, los cuales los ayudan a determinar dónde pueden tener las sondas petroleras. Aunque es mucho más exacto con waterline ya que nos proporciona una profundidad más exacta y también nos proporciona data en tiempo real, es decir, mientras vamos registrando ya sabemos lo que podemos tener ahí en la forma. Entonces, como se ve en la imagen, están bajando, es una sonda más alta con waterline. Ahí pueden ver lo que es el registro, el registro les indica las zonas que posiblemente puedan tener hidrocarburos. Se baja un revestidor, un casing, que lo cual va a aislar lo que es la formación del pollo. En este caso dice que es un casing de 7 pulgadas, aquí en Colombia utiliza mucho casing de 7 pulgadas o de 9.6-25, también es muy común verlo. ¡Gracias! 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 y acá se ve como el fluido migra hasta de superficie y se tiene un pozo en producción y esto es lo que se conoce como el árbol de navidad no necesariamente el fluido va a migrar solo hasta la superficie para eso existen métodos primarios o secundarios para recuperar el fluido con bobos electro sumergibles bombas de cavidad progresiva pero este es solo un ejemplo para que supieran como funciona el tema del cañoneo en un pozo este sería un cañoneo desde cero no un recañoneo que también se puede realizar cañoneo sobre zonas ya propuestas para aumentar el área de circulación del hidrocarburo o en caso de inyección para que tenga mayor área de inyección a la formación y bueno esa sería la finalidad del primer video para que supiera un poco de lo que es la perforación cementación y el cañoneo de una formación deseada para que nos pusiéramos un poco en contexto y el segundo video esto va a ser acerca de cañoneo selectivo pero me interesaba mucho pero me interesaba mucho que vieran la imagen de cuando bajaban los cañones a la formación para que tuvieran una idea como pueden ver estas son las cargas de las cuales les he hablado las shape charge y este es el cordón detonante el cual pasa a través de las cargas y activa el tren detonante entre cañones secuenciales entre cañones secuenciales Kevin Wells con su conexión hacia el cordón detonante que está acá debería estar limpiado en caso de que sea un detonador limpiado y por último la conexión de la cabeza con su wireline hacia los cañones perforación procedimiento guagings made on the first stage a gauge is run on a wireline to provide free run of perforators into the well entonces primero habla de lo que se conoce como el primer estado el cual se realiza usualmente se realiza para garantizar de que nuestro cañón pueda bajar sin ningún problema a veces lo realizan con tubería o hacen viajes de limpieza o viajes de calibración bajo un diámetro mayor al del cañón que vayamos a bajar nosotros lo cual simula o nos dice que podemos bajar el cañón sin ninguna anomalía aunque lo recomendable siempre es realizarlo con wireline ya que pues no va a ser lo mismo todo el peso que tiene una tubería y un equipo de perforación o un equipo de wirepower a el cable que simplemente va colgando del cañón entonces usualmente cuando nosotros hacemos esto bajamos con una canasta con un anillo calibrador que debe tener un diámetro mayor a la herramienta que vayamos a bajar Entonces, en la etapa 2 bajaron una herramienta geofísica, la cual les indicaba dónde era la mejor zona para realizar el cañoneo. Y en la etapa número 3 se realiza la bajada de tres intervalos de cañoneo, cañoneo selectivo. Como les digo, no es muy común en Colombia o en Venezuela, pero sí es muy común en Argentina. Y eso es lo que sucede cuando cañoneamos. Iniciamos o abrimos un conducto o zona entre la formación que pasa por el cemento, pasa por el casing y llega al pozo. El primer perforador es ignited por un impulso electrónico. El primer perforador aprecia el interval de perforación. El primer perforador aprecia el intervalo. En el siguiente paso, el segundo perforador es posición ante el segundo perforador aprecia el intervalo. According a los datos de la geofísica, el segundo perforador aprecia el intervalo. El ignición de la segunda perforador aprecia el intervalo aprecia el impulso de la Q1. El aminoádocto es una perforación electrónico y desaspera. Las perforador aprecia el intervalo aprecia el intervalo aprecia el intervalo aprecia el nivel de perforador. The used perforation equipment is pulled out of the hole and disassembled. On the next stage, the geophysical tool is run to control perforation intervals. Further servicing is made according to the usual practice. This technology is certified. Usually, it's like a unit of waterline. In the work cover team, I have another video where it can distinguish better. Basically, it's like a truck with a car. In there is the gauge. The gauge goes to the pole and the pole. We go to the post. We use electrical equipment, or a cannon, or the service that indicates the client that is necessary. It saves time and money. And is optimal for use. Entonces, finalizado este video, ya pudimos ver lo que es el cañoneado con waterline. Y iniciamos lo que es la introducción básica a explosivos. Entonces, vamos a hablar un poco de los conceptos básicos que tenemos al momento de utilizar material explosivo. Y también luego tenemos un módulo en el cual vamos a ver los componentes básicos para realizar un cañoneo. Entonces, iniciamos el explosivo. Son mezclas o compuestos químicos enviados a través de un dispositivo que contiene una gran cantidad de energía acumulada. Esta puede encenderse por calor, chispa, o impacto. Este... Una expansión súbita de este material, luego de la iniciación, es acompañada por calor, luz y presión. El explosivo debe tener su propio combustible y oxígeno, de manera que la explosión ocurra en ambientes donde no existe el oxígeno. Como es el caso de los pozos, ¿no? En los pozos, cuando bajamos a realizar el cañoneo, no vamos a tener oxígeno, puesto que usualmente, aunque ahí no se vio, eso está lleno de agua, salmuera, o el fluido con el cual hayan decidido completar el pozo al finalizar. Por lo tanto, el explosivo dentro de sí mismo, dentro de su compuesto químico, tiene que tener el oxígeno necesario para realizar su explosión, su combustión. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber en todos los compuestos... El explosivo debe tener todos sus compuestos químicos para iniciar su cadena de explosión. Entonces, los compuestos químicos se dividen en dos grupos principales. Tenemos los químicos orgánicos y los químicos inorgánicos. Los químicos orgánicos poseen carbón, es decir, son C. El explosivo usualmente, o todos los explosivos, poseen carbón, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y los químicos inorgánicos no poseen carbón y son de menor o menor cantidad, como lo que es la ácida de plomo, el cual se utiliza para los detonadores. Estos de acá se utilizan usualmente para el cordón, para las cargas, para los boosters. Este... La ácida de plomo es muy sensible, magnifica la energía de salida hacia un orden de detonación mayor y su tasa de emisión es muy alta. Entonces, puede iniciar muy fácilmente. La energía almacenada es una variación en las reacciones en relación a la velocidad y el poder. Esta energía es guardada dentro de los distintos tipos de explosivos. Pueden variar en forma y tamaño. Los detonadores, como les decía, tienen usualmente ácida de plomo o plomo fulminado. El cordón detonante se hace de RDX, de HMX, PIY, parece que era otro. Ahorita lo vemos en un gráfico. Las cargas también poseen RDX, HMX. Los cortadores de chorro exclusivos poseen RDX, HMX. Los cortadores químicos poseen bromo para realizar cortes de tubería. Y los cortadores radiales poseen termita. Lo que vamos a hablar acá va a ser sobre todo sobre un cañoneo básico. Entonces, vamos a hablar mucho de lo que son detonadores que se utilizan para iniciar la secuencia. Lo que es el cordón detonante, el cual va crimpeado al detonador o conectado al detonador y dirige la cadena de detonación hacia las cargas. Y las cargas son las que van a realizar la perforación hacia la formación a través del casing y cemento. Entonces, ¿qué es la balística? Son los mecanismos de un comportamiento de vuelo y los efectos de un proyectil. Como vamos a tener un proyectil, la bala va a salir desprendida del cañón hacia la formación. Tenemos que saber lo que es balística. Entonces, tenemos cuatro puntos de balística. Los cuales son interna, lo que es la aceleración o la inercia del proyectil. Lo podemos ver como aceleración en velocidad, en metros sobre segundos o en pies sobre segundos. También tenemos la transición o presión. Lo cual es el comportamiento del proyectil y la presión que va detrás de éste. Luego tenemos lo que es externo, lo que es el vuelo, que es el paso del proyectil a través de un espacio, que ya hablamos de lo que es este espacio. Va a ser la tubería, va a ser el fluido que se encuentra entre la tubería y el casing. Va a ser el casing, va a ser el cemento y por último la formación. Ese va a ser el vuelo del proyectil. Y el final que va a ser el impacto es la interacción del proyectil con el objeto. Déjenme ver si le puedo hacer un poco de zoom a esta imagen para que la vean de mejor forma. Entonces, como se ve acá, tenemos la formación produciente, tenemos el cemento, el casing y el fluido del pozo. Como les dije, puede ser salmuera, puede ser agua o con que realizaron el completamiento. Tenemos el cañón y el cañón tiene esto que se conoce como un escalope. El escalope es, pues más adelante se los enseño que esté en la parte del cañón. Por otra parte aquí abajo, a ver si puedo hacer zoom hacia abajo. Tenemos lo que se conoce como el liner, el cual se comprime y se forma esta forma puntiaguda. Y tenemos acá abajo el explosivo alto y el booster. Esto lo vamos a ver de mejor manera cuando hablemos acerca de las cargas. Entonces, para que vayan teniendo un conocimiento de lo que es balística y de lo que es la bala o carga que desprendemos del cañón. Entonces, introducción básica explosiva. Vamos a hablar de los elementos de sensibilidad de los explosivos. Esto va a variar, obviamente, dependiendo del tipo explosivo. Pero los cuatro elementos principales son la descarga eléctrica, la fricción, el impacto y el efecto térmico. Cada uno de estos, dependiendo del tipo explosivo, puede hacer iniciar un detonador o puede hacer iniciar un cordón detonante o una carga o una bala. Entonces, para efectos de seguridad debemos saber que pueden iniciar nuestros explosivos. Una explosión, pueden ocurrir los siguientes tipos de explosión. Puede ocurrir una combustión, puede ocurrir una deflagración o puede ocurrir una detonación. Todas van a tener velocidad, poder y presión y todas requieren oxígeno y producen calor. Entonces, iniciamos con la combustión, lo cual es una reacción química entre un combustible, que es lo que se va a quemar, y el oxígeno o un oxidante. Acompañado por la producción de calor, luz y una falama. El combustible es un compuesto orgánico, hidrocarburo, puede ser en gas, en líquido o en sólido del hidrocarburo. Y los oxidantes orgánicos pueden generar óxido de hierro, nitrato ácido nítrico, yodo y óxido de plata. Para que ocurra una combustión, tenemos que tener el triángulo, el famoso triángulo de una combustión en el cual tiene que haber combustible, tiene que haber el oxígeno y tiene que haber también una fuente de emisión, que podría ser la que hablamos en esto. Puede ser escala eléctrica, puede ser fricción, puede ser un impacto o puede ser térmico. Entonces tiene que haber la fuente de emisión junto con el combustible y el oxígeno y se va a crear la combustión. Ahora vamos a hablar sobre lo que es deflagración. Entonces ya hablamos de combustión, vamos a hablar de deflagración y por último de detonación. La deflagración es subsónica, es decir, es más lenta que el sonido. Se descompone una velocidad menor que la detonación y con menor poder. Se propaga o mueve a través del material conductivo térmicamente. Iniciada por calor, flama o descarga. Su compuesto explosivo contiene todo el oxígeno necesario y para que funcione debe estar confinado. Lo clasificamos como un explosivo bajo o low explosive. Y por último, ya vimos combustión, deflagración, vamos a ver detonación. La detonación es de un material explosivo. Se realiza una combustión tan rápida que la reacción se propaga a través del material más rápido que la velocidad del sonido. El daño es causado por una onda supersónica frente a la detonación, la cual viaja a 1500 metros por segundo. El material contiene todo el combustible o el oxígeno necesario para la detonación. Y es conocido o lo vamos a conocer como un explosivo alto o high explosive. Como le dije, le dejo entre paréntesis las definiciones o conceptos que no pueden ser traducidos de una manera adecuada. Entonces, las detonaciones pueden dividirse en dos o pueden suceder de dos maneras. Una detonación de alto orden o una detonación de bajo orden. Cuando sucede una detonación de bajo orden, la detonación es completada a la velocidad espera. Es decir, el trabajo se realiza de la manera que esperamos que suceda. Y cuando sucede una detonación de bajo orden, es una detonación incompleta o una detonación a una velocidad más baja de la que esperábamos. ¿Por qué puede suceder una detonación de bajo orden? Puede ser por deterioro, un mal contacto entre los explosivos. Pueden haber fallas prematuras que no nos dimos cuenta o no vimos durante la operación. Puede haber un mal acopleo balístico. Puede ser una falla directamente del detonador. Puede ser un detonador viejo también. Los explosivos también tienen una fecha de uso o caducidad. O pueden ser daños en el propio material explosivo o humedad que tenga. Entonces, una detonación de bajo orden nos puede realizar muchos problemas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Si no recuerdo, debe estar en la próxima diapositiva. Lo ideal es que si una detonación ocurre, ocurre con una detonación de alto orden. Entonces, acá podemos ver que existe un detonador. Este es el detonador. Este es lo que nosotros conocemos como la ventana. En la ventana se realiza la conexión del detonador al cordón detonante. Este es el cordón detonante. Y la conexión a su vez del cableado eléctrico del detonador, tanto del lado positivo hacia la tierra. En este ejemplo, era que el detonador se inició, pero no inició a su vez el cordón detonante. Pudo suceder por que el detonador, las causas que vimos anteriormente, un detonador con falla. O no se crimpió bien el detonador al cordón detonante. Fijémonos que lo quemó, mas no siguió su tren de detonación. Entonces, ocurrió una detonación de bajo orden. No se cumplió el acople balístico entre el detonador y el cordón detonante. Por lo tanto, no se detonaron las cargas. Los explosivos son categorizados basados en la velocidad, el tiempo de reacción y la intensidad de la presión. Entonces, tenemos distintos tipos de explosivos. Tenemos pirotécnicos, los cuales son diseñados para quemarse más que para detonar. Producen luz, calor, humo, sonido. Y son comúnmente utilizados para fuegos artificiales. Puede ser usado también para iniciar la emisión térmica de un explosivo alto o high explosive. Los explosivos bajos o low explosive son los que desflagran, generan altas presiones cuando están confinados. Los explosivos altos, high explosive, detonan, se descomponen instantáneamente. Pueden ser explosivos altos primarios o primary high explosive. Y o explosivos altos primarios o secondary high explosive. También tenemos agentes de voladura de combustible que consiste de combustible y oxidantes destinados a voladuras o minería. Un ingrediente es un explosivo pero no es clasificado como tal. Entonces, tenemos la siguiente clasificación de los explosivos de acuerdo a la velocidad o el tiempo de reacción. Cuando hablamos de esta parte que dice que puede ser utilizado para estimular la ignición térmica de un explosivo alto, high explosive. Sucede que algunas veces los explosivos altos no son encendidos de manera fácil. Por eso se necesita la ayuda de usar un cordón detonante para iniciar un explosivo secundario. Entonces, usualmente dentro de los detonadores pueden haber materiales pirotécnicos, pueden haber la ácida de plomo. Lo cual inicia la cadena de detonación y eso inicia un explosivo alto secundario. Un explosivo alto primario que a su vez realiza la cadena de detonación. Entonces, dentro de un explosivo podemos tener distintos materiales o distintas clasificaciones o categorías de explosivos para iniciar el tren detonante. Entonces, los explosivos bajos o low explosive es un material combustible sólido diseñado para quemarse con menor sensibilidad y menor velocidad de detonación. Sus niveles de energía se crean sobre un tiempo en vez de instantáneamente, como ocurre con la detonación. Entonces, con los low explosive no ocurre la detonación. Es menor que la velocidad del sonido, como habíamos hablado de la deflagración. La deflagración produce 1600 veces su volumen en forma de gas con presión, PSI, y debe estar confinado para que funcione. Entonces, estamos hablando de un deflagrante. Los deflagrantes son explosivos bajos, low explosive. Su rango de temperatura varía de 120 grados a 230 grados centígrados, lo que equivale a 250 grados Fahrenheit a 450 grados Fahrenheit. Como ejemplo, tenemos la pólvora negra y las cargas de las taponeras. Esto en Warline utilizamos mucho para realizar sentamiento de tapones, con lo que se conoce con la taponera Baker. Entonces, en la taponera Baker hay unas cargas. Supongamos que esta es la carga. Tiene power charge, sería la carga, y tiene un igniter. El igniter, como les digo, se necesita para que se inicie el tren de detonación. La pólvora, de pronto, como es un explosivo low explosive, no inicia tan fácilmente como el iniciador. Entonces, el iniciador inicia fácilmente y inicia a su vez la pólvora. La pólvora se consume, o la carga de la taponera se consume, en ese caso va a ser la carga de la taponera, y produce mucho gas. Este gas en la taponera va a desplazar un fluido hidráulico, que a su vez va a mover mecánicamente un émbolo o un pistón, supongamos. Y esto rompe a su vez un punto débil, con lo cual se setea un tapón. Entonces, uno de los usos de los explosivos bajos es para el seteo de tapones con Warline a través de la taponera Baker. Entonces, ese sería uno de los ejemplos que tenemos para el uso de explosivos bajos. Luego tenemos explosivo alto primario, primary high explosive, el cual es muy sensible a la inición. En esto vamos a tener los detonadores. Ya sea de termal o de impacto, la velocidad de detonación es muy rápida, excede los 1500 metros sobre segundos. Y su estímulo puede ser térmico, fricción, electricidad estática o impacto. Es utilizado en cantidades muy bajas debido a su alto poder explosivo. Este genera una onda de choque para detonar grandes cantidades de explosivos alto secundario. Los cuales serían el cordón detonante y las cargas. Su componente principal, como lo vimos anteriormente, es ácida de plomo, el cual es un compuesto inorgánico, no posee carbono y se aplica para detonadores e iniciadores. Bien, entonces, continuando, tenemos que los explosivos alto secundarios, o primary, no secondary high explosive, son relativamente menos sensibles a cierto estímulo. No quiere decir que no se enciendan. Igual hay que tener el cuidado de ponerle algún tipo de calor, impacto, o ondas eléctricas que inician estos explosivos. Requieren una onda de choque de alta energía para iniciarlos. Tienen una menor sensibilidad al inicio del calor, al impacto. No quiere decir que ustedes puedan agarrar el cordón detonante de las cargas y ponerlas en calor o en fuego, o ponerlas en contacto con electricidad o golpearlos, puesto que igualmente es un material explosivo y se puede iniciar. Pero no es tan sensible como lo es el detonador. Entonces, aunque requiere cierto cuidado, no va a ser igual el cuidado del detonador. Sin embargo, tratarlo de igual manera es un material explosivo y requiere su cuidado y su manera segura de tratarlo. Son más poderosos que los explosivos de alta primaria, o primary high explosive, debido a la cantidad o número de cargas que tiene. Obviamente un cañón tiene un detonador que es muy pequeñito y tiene bastante cordón detonante, bastantes balas. Como lo vamos a ver ahora en un video en el cual se puede ver el detonador, las cargas y las balas. Entonces, la cantidad de número de cargas y el peso del explosivo en gramos que tiene de explosivos secundarios es mucho más alto que de explosivos primarios. que está presente en el dispositivo, el cual va a ser el cañón. Son más seguros para guardarlos, manejar, transportar y usar, ya dado que no son tan volátiles o tan fáciles de iniciar. Y algunos ejemplos de ellos son el PTN, el RDX, el HNS y el PYX. Entonces, me parece que también aparece en esta rama. Entonces, dentro de algunos módulos vamos a tener estas preguntas. Les voy a dar algún tiempo para que las lean y las recapaciten. Y luego procedo a decirles cuál es la respuesta correcta. Entonces, la primera es que es común entre todos los tipos de reacciones. Que tienen en común todos los tipos de reacciones. Requieren oxígeno y producen calor. Todas crean una onda de choque. Necesitan estar confinados para funcionar. O todos tienen un aumento lento en presión y temperatura. Entonces, les doy por ahí un minutico, dos minuticos y seguimos. Gracias. 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 Vamos al siguiente. ¿Cuál es la reacción más rápida? explosión, explosión, desflagración, combustión, detonación, perforación. Les doy un momento para que lo analicen. les da 뿐. un momento para que lo analicen, desflagón, devastación, devastación, desflagón, desflagón, o el tiempo para que lo analicen. Gracias. Gracias. La deflagración era subsónica, por lo tanto era más lenta que la velocidad del sonido y la detonación era más rápida que la velocidad del sonido. Entonces la reacción más rápida sería la opción de detonación. Entonces vamos a la nueva pregunta, ¿a cuáles cuatro impulsos externos los explosivos nunca deben exponerse? Tenemos congelación, descongelación, fricción, impacto, la opción A. Calor, impacto, fricción, fluidos inflamables en la opción B. Golpe, presión, calor, electricidad en la opción C. Y la opción D habla de fricción, impacto, calor y chispa. Entonces le doy nuevamente un tiempo, pues en este tiempo pueden devolver la presentación y ver nuevamente lo que vimos anteriormente para seleccionarse su respuesta. Y es por eso la razón que les doy en este momento. Gracias. 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 ¿Cuáles cuatro impulsos externos? Las explosiones nunca deben exponerse. Es congelación. Nunca hablamos de congelación, pero bueno, es congelación, fricción, impacto. Entonces la opción A no es calor, impacto, fricción, fluidos inflamables. Nunca hablamos de fluidos inflamables. Entonces la opción B tampoco es. Golpe, presión, calor, electricidad. Podría ser, nos parece parecida, pero nunca hablamos de golpe. Y por último tenemos que podemos relacionar el golpe con impacto, pero nunca hablamos de golpe. Y por último tenemos fricción. ¿Qué le hablamos? Hablamos de impacto, hablamos de calor o térmico y hablamos de chispa o electricidad. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es la opción D, fricción, impacto, calor y chispa. Los explosivos altos o high explosive se dividen en cuáles categorías. Opción A, dos primarios y secundarios. Opción B, dos altos y bajos. Opción C, tres primarios, secundarios y agentes de voladura. Opción D, tres combustión, deflagración y detonación. Nuevamente les doy el tiempo. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Entonces, teníamos que, teníamos explosivos altos, explosivos bajos. No sé, preguntando los explosivos altos, se dividen en cuantas, cuáles categorías, o en cuantas también. Entonces, ya estamos diciendo que hay altos y bajos, pero nos están explicando, nos están preguntando, perdón, solo de los altos, entonces la opción B no sería que se dividen en altos y bajos, en tres, primario, secundario, agentes de voladura, nunca hablamos de tres, la verdad, son dos, pero bueno, tampoco hablamos de agentes de voladura dentro de explosivos altosos, hay explosivos. Nuevamente, nunca hablamos de tres, y estos no son las categorías en las que se dividen, sino los tipos de reacciones, que son combustible, deflagración y detonación. Entonces, los explosivos altos se dividen en explosivos altos primarios, en los cuales tenemos los detonadores, y secundarios, en los cuales tenemos las cargas, cordón detonante, boosters y otros. Estos son los que se tardaban más en iniciarse, que requerían un tanto menos de protección. Y el primero, el cual es el detonador, el cual tenía el ácido de plomo, que es el que es muy reactivo y tiene mucha, y tiene que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo. Bien, entonces, ese sería el final del mini quiz que hice. Entonces, continuando, vamos a hablar sobre lo que son componentes, al momento de realizar un cañoneo, ya hablamos de los explosivos, ahora veamos lo que son los componentes. Entonces, ya hablamos de lo que son clasificaciones y tipos de explosivos, vamos a hablar ahora sobre cada artefacto y para qué funciona, qué se utiliza, y cómo son armados, entre otros. Entonces, iniciamos por los detonadores. Los detonadores son almacenados y transportados por separado. No se pueden dejar sin supervisión, de hecho, ningún tipo de explosivo se debería o se puede dejar sin supervisión. ¿Por qué se transportan y se almacenan por separado? Porque pueden, ya que se inician tan fácilmente, pueden iniciar a su vez los explosivos secundarios. Y ya sabemos que la cantidad de los explosivos secundarios es mucha mayor, por lo tanto es más peligroso que se detonen estos. Entonces, si se detonan sólo los detonadores, no sería tan grave como que si se detonan los detonadores más los explosivos secundarios. Por eso son transportados y almacenados por separados. Siempre inspeccionar un detonador por daño de manufactura o envío a arteriosal, tanto para no recibir un detonador que está dañado, dado que la empresa pagó se desplazó por ello, como para evitar un misfire, un misrong, lo cual es un cañoneo, una corrida en la cual se detona el detonador, más no se inicia la secuencia de detonación, es decir, se pierde esa corrida, o misrong es cuando no se detona ni siquiera el detonador. Aparte de eso, también es importante revisarlo por temas de seguridad, ya que no queremos que se nos inicie en superficie o que tenga polvora por el parte externa, siempre verlo. Siempre medir la resistencia apropiada, deben tener como mínimo 50 ohms, dependiendo del tipo de detonador, para que se utiliza en weatherforce, el más común, usualmente es mayor de 50 ohms. No se debe modificar cualquier detonador y usar solo para lo que fue diseñado. Siempre utilizar un tubo de seguridad cuando se realiza el arma. Más adelante voy a mostrar lo que es un tubo de seguridad. Entonces aquí podemos ver el detonador. Este es un detonador de crimpeado. Entonces esta es una imagen, no es en sí lo que, como se ve físicamente el detonador. Este sería el cordón o donde se crimpea. Este huequito que casualmente se utiliza para detonadores sensibles al fluido, que si se llega a inundar no se realiza la detonación para evitar una detonación de bajo orden. Por eso también es importante inspeccionar el detonador antes de usarlo, para evitar una detonación de bajo orden. Posee dos resistencias, puede poseer una sola resistencia de 50 ohmios o dos resistencias y lo que se conoce es como el bridge wire. El bridge wire es el que tiene una resistencia muy baja de un ohmio, entonces sobre él va a pasar la corriente, este se va a iniciar y a su vez va a calentar y a su vez va a iniciar el explosivo. El tubo de seguridad, el que hablamos anteriormente, cuando hablan de arme, de pronto yo a veces hablo y no les explico qué pena. Se refiere a la conexión del detonador en el cañón. Entonces cuando hablamos de arme es la conexión del detonador al cañón. Cuando hablamos de carga de un cañón, se refiere a instalarle las balas, instalarle el cordón del detonante. Bien, entonces cuando vayamos a armar o conectar el detonador al cañón se va a utilizar el tubo de seguridad. ¿Qué es el tubo de seguridad? El tubo de seguridad aísla el detonador al removerlo del búnker. Él va a estar en un búnker con sus candados, un búnker de seguridad. Uno lo remueve del búnker e inmediatamente lo detenemos en el tubo de seguridad. Como se ve, estos son los cables del detonador y acá adentro está el detonador. Estos tornillos van apretados para que en caso de que por alguna razón se inicie el detonador no nos vaya a hacer daño a nosotros y se contenga la explosión dentro de este tubo de seguridad. Debe ser usado durante el proceso de arma y desarme. Se utiliza por seguridad en caso de una detonación accidental, como les acabo de mencionar. Perdón. Si el detonador es activado dentro, se ve destruir y reemplazar el tubo de seguridad. Nunca rehusar, por eso dicen de destruirlo. Hay múltiples manufacturas, múltiples empresas que lo realizan y hay distintas variedades en tamaños y estilos. No todos necesariamente tienen que ser así. Para Weatherford, todos son así. O yo no he visto de otro tipo, la verdad. Entonces, cuando no se utiliza un tubo de seguridad, se ve esto. La detonación cuando no se utiliza un tubo de seguridad. El cual no sucedió en campo, sino que se hizo para tomar conciencia de lo que sucede en un bote de pintura al iniciar un detonador dentro de él. Y se ve cómo se ve todo completamente destruido. Se ven las partículas dañadas. Y esto, pues, es lo que nos sucedería a nuestro cuerpo, a nuestra integridad, a nuestra mano o a terceros que estén cerca de nosotros. Por eso es muy importante siempre utilizar el tubo de seguridad. Los detonadores son clasificados y categorizados basados en sus características, su uso, su modo de iniciación, ya sea mecánico y eléctrico. Pueden ser resistorizados categoría 1 y 2 de seguridad de alta frecuencia, categoría 3 e iniciadores. La asia de plomo, que ya lo hablamos anteriormente, que era el compuesto que era muy volátil, es un componente balístico, es el componente o es su componente balístico más peligroso. Tiene un alto rendimiento explosivo y se instala como catalizador. Existen distintos tipos de detonadores. Existe tipo bloque, mariposa, crimpón, top fire, expuesto e impacto. Eso es para Weatherford. De pronto en otras empresas, en otros tipos de compañía o de áreas, no necesariamente la petrolera, existen otros tipos, pero esos son los más comunes para Weatherford y para el sector de hidrocarburo de petróleo. Esto, pues en inglés es block, butterfly, crimpón, top fire, expose e impact. Entonces, yo creo que aquí adelante tengo una imagen donde se pueden ver. Entonces tenemos el crimpón. Déjame ver si les puedo dar un poco de zoom. Sí, tenemos crimpón, el cual en esta zona de acá se instala el cordón detonante y se crimpea. Es decir, se asegura con una crimpeadora, lo que evita que se mueva y mantiene el correcto acople balístico del detonador al cordón detonante. Y este va a ser el cableado eléctrico, por el cual va a dirigirse la corriente, que va a pasar por la resistencia, va a iniciar hacia el bridge wire, el cual se calienta. Va a calentar, pues podría ser el caso de la Asia de plomo, y a su vez va a iniciar el RDX o HMX dentro del detonador, para iniciar todo el tren de detonación hacia el cordón detonante. Este es el de mariposa, el cual no necesita ser crimpeado, solo pasa a través de él. Como pueden ver tiene un puerto de entrada de fluido, para que en caso, los puertos de entrada de fluido son para que en caso de que se, este es el de bloque perdón, y este es el de mariposa. Para que en caso de que se inunde el cañón, no se inicie el tren de detonación. Es decir, así intentemos de iniciar el detonador, el detonador no va a iniciar porque se va a haber mojado. Entonces tiene un puerto para iniciar el fluido. Eso evita que se genere una detonación de bajo orden, que fue lo que hablamos anteriormente. Y ya les voy a mostrar porque es importante que no ocurra una detonación de bajo orden. Entonces hay algunos detonadores que son sensibles al fluido y otros que no son sensibles. Los que no son sensibles se utilizan para cañones expuestos, cuando se requiere que el material explosivo esté en contacto con el fluido. Y los que son sensibles se utilizan para cañones que no son expuestos, en los cuales no se requiere que se llene de agua lo que sea el cordón o las balas. El Surefire era un tipo de detonador que utilizamos anteriormente. Ya no se está utilizando mucho un Weatherfire, el cual no requería ningún tipo de cableado. Entonces todo esto, al momento de enroscar, de conectar, puede tener alguna falla. Por lo tanto, Surefire era un disparo seguro. Por lo tanto, como no tenían cableado, se consideraba mucho más seguro que los otros tipos de detonadores que sí tienen cable. Y el de Butterfly también no necesita crimpear ni nada, solo va a través del cordón detonante. Podemos ver un poco más el diseño del Surefire. Vemos que tiene una conexión de un pin, las conexiones son todas internas. Es decir, tiene sus cables internos, pero no va a ser afectado por una rosca, ya que es todo el cuerpo del detonador. Él hace el cuerpo con su carcasa, la tierra con su carcasa. Y dentro de él tiene el Bridge Wire, como pueden ver acá. El cual se calienta, inicia el explosivo primario. Y luego, el explosivo primario sigue el tren de detonación y inicia el explosivo secundario, que es a conectar al cordón detonante. En este caso, este explosivo secundario era HNS. Y el explosivo primario era led-acide o ácida de plomo. Así están compuestos la mayoría de los detonadores. Más sin embargo, ellos tienen lo que es estos cables. Tanto el cable a tierra como el cable, el hot wire o el cable por el cual se transfiere la electricidad. Usualmente están expuestos externamente, como se ve en los demás ejemplos. Entonces, los detonadores pueden ser de funcionamiento del detonador eléctrico. Si aplica una alta corriente eléctrica a través del cable o el wireline, la resistencia incrustada estalla y permite que el cable del puente o Bridge Wire, este que vimos acá, se caliente dentro del pirotécnico, como él está sumergido dentro del pirotécnico del primary high explosive, que tiene sensibilidad térmica, pues se va a iniciar la convulsión pirotécnica, inicia y calienta el high explosive, el secondary high explosive en ese caso, y se genera una onda de choque y transfiere su energía al high explosive secundario. El high explosive secundario detona y transfiere una onda de choque de alta energía al cordón detonante. Entonces, a ver nuevamente, se transfiere la energía eléctrica, la energía eléctrica pasa hacia el Bridge Wire, como ella tiene que ir hacia la tierra o hacia la carcasa del detonador. Entonces, al pasar esta corriente por el Bridge Wire, esto se calienta, lo cual inicia el primary high explosive. al calentarse este, esto a su vez, se inicia el primary high explosive, lo que inicia el secondary high explosive, lo que va a iniciar el cordón detonante. Por ejemplo, todo esto, es esto, o esto, y esto a su vez va a iniciar el cordón detonante, que está limpiado o a través del detonador. Características del tipo detonador, pueden ser sensibles al fluido, diseñado para fallar cuando es sumergido al fluido, lo que les hablaba, para cañones encapsulados o no sensible al fluido, el cual es diseñado para detonar cuando está sumergido al fluido, para cañones expuestos, lo que les hablé hace poco. Los detonadores tienen un factor de seguridad instalado, el no fire limit, el cual es de 0.2 amperios, y el all fire limit, o limit of fire, es un amperio, es decir, por debajo de 0.2 amperios, el no va a detonarse, por arriba de 1 amperios siempre se va a detonar, y entre 0.2 amperios y 2 amperios, no sabemos, no sabemos si no se va a detonar o si se va a detonar. Este es un ejemplo de las resistencias. Entonces este es un detonador a 140 de doble resistencia, como el tiene una resistencia por acá y otra por acá, de 27 ohmios en ambos lugares, más un ohmio del bridge wire, que es este, el cual está expuesto. Entonces el induce voltaje, debe pasar por ambas resistencias, calienta el bridge wire, y a su vez calienta los materiales explosivos dentro del detonador. Los detonadores de una sola resistencia, pues tienen una sola resistencia de 50 ohmios, más un ohmio del bridge wire. Estos son los tipos de detonadores y unidad de 171 o 86, entre otros. Los detonadores de doble resistencia, tienen dos resistencias de 27 ohmios, y la resistencia de 1 ohmio del bridge wire, la a 140, a 85, a 105, entre otros. Las resistencias mayores a 50 ohms y all fires, requieren una corriente de mil miliamperios, para que sea una detonación garantizada. Y aquí tenemos otra imagen de un detonador, si quieren la volvemos a repasar para que la entendamos muy bien. Entonces, perdón, tenemos el cableado del detonador, tenemos las resistencias, en este caso se ve que tiene dos resistencias, por lo tanto sería el de doble resistencia. Tenemos el exposed resistor, el cual es el bridge wire. Tenemos material pirotécnico, primary explosive, puede ser cualquiera de los dos, el cual va a iniciar el primary high explosive, y el cual a su vez va a iniciar el secondary high explosive, que va a estar crimpeado, conectado al cordón detonante. Y ese es como inicia un detonador, con medio eléctrico, como una iniciación de una cadena balística que vamos a tener a continuación. El uso de un detonador inadecuado, como pueden ver, si era lo que les hablaba de una detonación de bajo orden, o cuando se detona un cañón que está inundado, también puede suceder esto. Como pueden ver, este es un cañón que no es expuesto, que está diseñado para no detonarse cuando está en fluido, y probablemente se puede utilizar un detonador que no sea sensible al fluido, por lo cual él intentó de realizar su tren de detonación, así se hubiese inundado, y lo que hace es que se infle el cañón. Entonces, fíjense que esto es un flanche, de pronto no sé si conocen que es un flanche, pero es la conexión, es la conexión que tenemos con los árboles de producción o en los equipos, y vemos que no se pudo sacar el cañón a esa superficie puesto que sí infló. Entonces, se ve que quedó atascado en el flanche. Entonces, es importante seleccionar el tipo de detonador indicado para que no ocurran este tipo de accidentes. Obviamente, el cañón no se tenía que haber inundado tampoco, en caso de que ese haya sido el caso, pero si se hubiese inundado y hubiésemos tenido un detonador sensible al fluido, pues simplemente se hubiese inundado, se hubiese dañado todo el explosivo adentro, pero no hubiese ocurrido esto. Bien. Entonces, esa es la importancia de elegir los detonadores adecuados para la operación indicada, y a su vez es la importancia de que ocurran detonaciones de alto orden, de que no tengan detonaciones de bajo orden, las cuales puedan dañar la operación o complicarla completamente. Entonces, seguimos. Los detonadores de radiofrecuencia o de alta radiofrecuencia, o para radiofrecuencia segura, los RF, detonadores RF y radiofrecuencia seguros son conocidos como detonadores de categoría 3. Detonan por una alta corriente de aumento, lo cual genera una explosión de energía. En lo personal, yo nunca he utilizado detonadores de alta frecuencia o detonadores seguros. Se utilizan para lugares donde hay alta frecuencia, como lo indica, o donde hay corrientes parásitas, las cuales no se pueden controlar, que superen los 0.25 voltios. Detonan por una alta corriente de aumento rápido, lo que genera una explosión de energía. Se inicia el explosivo por una onda de choque en lugar de deflagración. Algunos detonadores de RF están diseñados para mantener internamente el voltaje en un condensador hasta que se alcanza un umbral y luego se libera la energía para detonar. Otros detonadores de RF utilizan condensadores de alto voltaje externos para almacenar el voltaje hasta que logra la detonación. La detonación se logra cuando el umbral supera los 150 voltajes de corriente directa o DC. Entonces, tenemos los detonadores de radiofrecuencia. Son también detonadores seguros. Son seguros por dos razones principales. Primero, es el método de detonación. Los condensadores de potencia acumulan y mantienen suficiente carga para activar el detonador cuando se exponen a voltajes de corriente continua constante que superan los 100 o 50 voltios. Segundo, nunca contienen materiales pirotécnicos y o no contienen explosivos primarios en absoluto. O en caso de que los contengan, los contengan en una sección separada a prueba de impactos del detonador que esté aislado del circuito eléctrico. Entonces, esa es la razón por la que son más seguros. Primero, tienen una serie de condensadores los cuales necesitan llegar hasta cierto punto para iniciar el detonador. Y segundo, los explosivos primarios o pirotécnicos, o no tienen, o en caso de que los tengan, están encapsulados en una sección aparte a prueba de impactos. Entonces, tenemos el detonador semiconductor, el cual no posee explosivo primario, ácido de plomo, tipo cápsula, bloque, top fire e iniciador. El bridge wire del semiconductor de flagra para una detonación. Un tubo de aceleración es usado, este es el tubo de aceleración, como pueden ver acá, para incrementar la velocidad del explosivo. Y posee un capacitor interno, el cual le da un mega ohmio. Igual, tiene sus led wires, tiene sus cables, tiene su bridge wire para iniciar el material pirotécnico, pero esta sección está en una parte aparte, ¿sí?, en una cápsula aparte. Y tiene un capacitor interno para iniciar toda esta energía eléctrica a través de los cables. El detonator exploding bridge wire funciona impulsando un pulso de corriente tan masivo a través de un pequeño cable que esencialmente explota. Utiliza un circuito de disparo de capacitancia externo, ECHOUS PX1, para generar un pulso de alta corriente de aumento muy rápido. El alambre del puente se derrite y se vaporiza, se forma un arco eléctrico a través de la nube de vapor. La energía de salida es lo suficientemente grande como para encender el explosivo secundario de baja densidad, que a su vez enciende la carga explosiva secundaria principal. Insensible a la iniciación accidental y efectivamente inmune a las fuentes de radiofrecuencia y voltaje perdido o voltaje parásito. Como ven en este caso, este tipo de detonador no tiene ni material pirotécnico ni primary high explosive, solo tiene secundario. como es el eléctrico que inicia un explosivo de baja densidad de RX, y luego sigue su tren de detonación con ya RDX de densidad normal o alta densidad. Como se ve, se envía tanta corriente que el cable lo que hace es esencialmente explotar, por lo cual si puede iniciar el secondary high explosive o el RDX de baja densidad. El detonador PX1, el cual estamos hablando, se ve así. Como les dije, yo no he tenido la necesidad de utilizarlo, o sea, no lo he utilizado. Es un capacitor que guarda energía de voltaje parásito o energía de radiofrecuencia. Se libera una ráfaga de energía cuando se alcanza un umbral establecido. La energía necesaria para iniciar es alta, 200 a 230 voltajes de EC. El cable rojo es positivo, el cable negro es negativo. Conectados a cables de disparo y cables de tierra. Y se deben seguir las instrucciones de la manufactura del detonador. Esto pues aplica para todos los detonadores. Y por acá dice que acá se deben realizar la conexión de las puntas del detonador. Como se ve, este es el capacitor y acá puede ir el detonador aparte. También, como hablamos anteriormente, hay detonadores no eléctricos. Tenemos el iniciador, el cual es encendido por una fuerza física o presión o choque mecánico. Impacto. Al igual que el detonador eléctrico tiene sus límites de no-fire o all-fire. El no-fire es 5 libras que le tienen que aplicar. Y el all-fire son 10 libras. No son susceptibles a influencias eléctricas externas o a radiofrecuencia tampoco. Aunque no lo diga aquí. Y es utilizado para operaciones de perforación con transporte de tubería o TCP. Se utiliza para cañones, para cuando se bajan los cañones a través de tubería. Ya que no tenemos guaya, no podemos iniciarlo eléctricamente. Por lo tanto, necesitamos realizarlo por presión o impacto. Este es más o menos como se ve el detonador no eléctrico. Este es el firing pin. Es un pin que va a golpear el iniciador. Y luego se va a realizar toda la... Se comunica una mezcla. Lo cual inicia el explosivo primario y a su vez el explosivo secundario. Y todo esto se va conectado luego hacia el cordón del donante. Entonces, nuevamente vamos a tener ciertas preguntas. Les voy a dar un tiempo para que recapaciten sobre las preguntas. Y pueden ir también a las diapositivas anteriores. En caso de que tengan alguna duda, la repasan y vuelven a la pregunta. Para solucionar de la manera adecuada. Entonces, ¿cuántos ohmios? Ohmios es una unidad de resistencia. Resistencia al flujo de la electricidad. Debe tener un detonador con 2 resistores de 27 ohms. Sensible al fluido. Cuesta 51 ohms, 54 ohms, 55 ohms y 25 ohms. Entonces, los dejo en un momento. Los tres mis amigos. También los ¿cuántos son los que están en la dirección? Si, en el 0,000, 20 ohms, 55 ohms, 56 ohms. Cosmic es para acceder a la electricidad. ¡Clarar de esto! Si es momento es el otro. Consegu Mire. Lo con una electricidad. Los dos, dos. Los tres. Los dos. Los dos. Gracias. 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 los detonadores tenemos que algunos tienen dos resistencias o resistores en este caso como tiene dos resistores de 27 la suma de los dos resistores haría 54 pero la respuesta no es 54 no es 51 no es 25 es 55 porque porque tenemos que sumar la resistencia del bridge wire que es de 1 ohmio por lo tanto sería 55 ohmios la respuesta correcta en caso ya tuvieran solo un resistor de 50 ohmios más el bridge wire pues sería 51 pero no es el caso no es el caso no tenemos menores a 25 sólo tenemos la respuesta correcta la de 55 en este caso entonces seguimos cuál es el límite all fire para detonadores de categoría 2 entonces tenemos de respuestas 0.2 amperios 0.25 voltios 2 voltios 0.3 amperios y 1 amperio entonces un momento para que revisen las diapositivas anteriores o para que tengan un tiempo de verificar la posible respuesta despropedencia de error y sin embargo con las diapositivas no los detenadores encargarse de menor 사�абse de los ingresos power 1á rapidez también lo que dijo es si Gracias. 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 Entonces, nuevamente, ¿cuál es el límite de All-Fire para detonadores de categoría 2? Cuando hablamos de límites, hablábamos de amperaje, ¿cierto? Entonces, las respuestas de voltaje no pueden ser. No podría ser ni 0.25 voltios, ni 2 voltios. Entonces, tenemos 1 amperio, 0.3 miliamperios. Nunca hablamos de miliamperios para All-Fire. Y 0.2 amperios y 1 amperio. Entonces, 0.2 amperios era para No-Fire y 1 amperio era para All-Fire. Entonces, con 1 amperio se detonan todos los detonadores de categoría 2. Por lo tanto, sería la opción E, 1 amperio. Si fuera No-Fire, pues sería la opción A, 0.2 amperios o menos. Bien, entonces, continuamos. Usando la ley de Ohms. Entonces, para esta pregunta es necesario que busquen lo que es la ley de Ohms. No es difícil. En el tiempo que les dé, pueden buscarlo en un momento. Entonces, ¿cuántos voltios requiere para detonar un detonador de una sola resistencia que requiera 0.3 amperios para detonar? Entonces, ¿cuántos voltios tenemos que pasar a través del detonador de una sola resistencia que requiera 0.3 amperios para detonar? Entonces, recuerden que hay detonadores de doble resistencia, los cuales tenían 27 y 27 ohms más el BridgeWire. Y los de una sola resistencia, recuerden que eran 50 ohms más el BridgeWire. Entonces, les doy un tiempo para que lo analicen nuevamente. Pueden buscar esta ley de Ohms, aunque ahorita también se las voy a mostrar las respuestas, pero si desean ir avanzando pueden buscar lo que es la ley de Ohms y la fórmula de la ley de Ohms. Gracias. 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 Me imagino que ya la buscaron. La ley de 11 simple es voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Cuántos voltios requiere para detonar un detonador de una sola resistencia que requiera 0.3 amperios para detonar? Entonces la incógnita va a ser voltios, voltaje, ¿sí? ¿sí? va a ser igual a I que va a ser intensidad por R. Y ya lo conocemos, la intensidad va a ser que requiere para detonar es 0.3 amperios. Entonces colectamos aquí 0.3 y R va a ser la resistencia. Como les dije, entonces va a ser un detonador de una sola resistencia. Por lo tanto son los 50 ohms más 1, sería 51 ohms multiplicado por 0.3, lo que nos daría 15.3 voltios, que sería la respuesta para esta prueba. que no es, veámoslo, importante, una práctica segura al momento de usar un detonador. Entonces nos da puncalar los cables del detonador, unir los cables del detonador, siempre conectar el detonador del cordón detonante antes que conectar los cables, nunca exponer los detonadores a electricidad externa y mantener los detonadores en los bunkers con candado a menos de que se van a usar. Igual que las anteriores, ya de un momento. No. 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 Gracias. 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 segura, por lo tanto no es una práctica insegura, entonces unir los cables del detonador, se deben unir los cables del detonador para evitar un efecto antena, entonces antes de utilizarlos siempre deben estar unidos, entonces esta tampoco es, nunca exponer los detonadores a electricidad externa, no deberíamos de exponerlo ya que se pueden iniciar, mantener los detonadores en los bunkers con candado a menos de que se puedan utilizar, correcto, entonces por descarte y debido a que es así también, siempre conectar el detonador al cordón detonante antes de conectar los cables, no, nunca se debe hacer esto, cuando vayamos a armar un detonador, ya hablamos de que armar es conectar el detonador balísticamente al, eléctrica y balísticamente al cañón, siempre se debe hacer primero eléctricamente, es decir, primero se conectan los cables del detonador y por último se crimpea el cordón detonante, ¿cuál es el fin de esto? pues primero cuando tenemos el detonador en el el tubo de seguridad, si conectamos los cables se va a iniciar solo el detonador y va a iniciar dentro del tubo de seguridad, si se inicia pues se detona dentro del tubo de seguridad y no sucede algo mayor, si lo tenemos crimpeado al cañón y conectamos los cables y por alguna razón hay corrientes parásitas o si inicia el detonador se va a iniciar todo el cañón en superficie, junto con las balas y el cordón detonante, pudiendo causar una fatalidad, heridos, entre otros, entonces por esto siempre conectar primero eléctricamente un detonador y luego balísticamente, no como está acá que dice siempre conectar el cordón detonante antes de conectar los cables, eso está errado ahora les voy a mostrar unos vídeos para que conozcan más acerca de los componentes este vídeo es acerca de los peligros que tenemos al momento de realizar el trabajo con materiales explosivos es de la empresa OENOY TOOLS, la cual nos garantiza, nos da, nos suministra materiales explosivos a Weatherford entonces, para que le presten atención y lo tomen en consideración jeff West Greetings, my name is Jeff West and I am the President of OENOY TOOLS, a division of Core Laboratories It is my pleasure to introduce the video you are about to watch The video title, What If, is intended as a training aid to show explosive users the possible ramification of a surface detonation O en otras palabras, lo que ocurre si hubiera una superficie detonación con un dispositivo de avance. Nosotros at Owen provide leading edge perforación, pipe recovery y asociación de equipos para el industrador de la industria de la industria de la industria. La enorme energía de los dispositivos de avance en nuestra industria hace que cada usuario de explosión de uso de productos para evitar la detonación de accidentellas. Unfortunately, a number of explosive accidents occur each year. The result in most of these accidents is catastrophic. While procedures are effective in preventing accidents, they are only effective if they are followed. It is the responsibility of each explosive user to familiarize themselves with safe operating standards and to follow them. We at Owen are strong proponents of the American Petroleum Institute's recommended practice for oilfield explosive safety, or RP-67. This recommended practice document provides the industry with a time-tested set of procedures for handling oilfield explosives safely. It is our hope that this video will instill a healthy respect for oilfield explosives in all users and graphically demonstrates the need for explosive users to follow accepted procedures. Please work safely. There are a number of explosive products used in the petroleum industry. Each is a valuable and necessary tool in the recovery of oil and natural gas. It is well known that explosives react with a sudden, violent release of energy. But over time, one can become complacent to the actual, inherent danger. The video you are about to see was filmed at a secure location by professionally trained explosive technicians at Owen Oil Tools, a division of core laboratories, under no circumstances should explosive users attempt these types of surface detonations for any reason. Have you ever wondered what would happen if there was a surface detonation? Simply put, the result would be catastrophic. The video you are about to see will be perfect. The aucun OILFIELD EXPLOSIVE PRODUCTS RANGE IN SIZE AND RELATIVE POWER FROM VERY SMALL TO QUITE LARGE. DETONATORS, FOR INSTANCE, CONTAIN ONLY A FEW GRAINS OF EXPLOSIVE. EVEN WITH A RELATIVELY SMALL AMOUNT OF EXPLOSIVE, DETONATORS CAN SEVERELY INJURE PERSONNEL AND DAMAGE FACILITIES AND EQUIPMENT. TO PROTECT USERS FROM ACCIDENTAL DETONATIONS WITH DETONATORS, A DEVICE CALLED A DETONATOR SAFETY TUBE IS USED. DETONATOR SAFETY TUBE SHOULD NEVER BE USED AFTER A DETONATOR HAS FIRED INSIDE, AS THE RESULT WOULD BE A SERIOUS HAZARD. AND USERS SHOULD NOT ATTEMPT TO MAKE THEIR OWN DETONATOR SAFETY TUBES. PERFORATING GUN SYSTEMS CAN BE AS VARIED AS THE PRODUCTION WELLS THEY ARE USED IN, AND THERE ARE TECHNICAL REASONS TO USE ALL OF THE MYRIAD OF GUN CHOICES IN VARIOUS WELLS. TECHNICAL DIFFERENCES IN PERFORATING SYSTEMS AREN'T WORTH MENTIONING, HOWEVER. THE DIFFERENT MAGNITUDES OF DESTRUCTION AND SURFACE DETONATION ARE ALL BAD. THE SAME CAN BE SAID FOR THE VARIOUS PIPE RECOVERY EXPLOSIVE TOOLS USED IN OUR INDUSTRY. COMPONENTS SUCH AS DETONATING CORD CAN ALSO BE JUST AS DANGEROUS. IT HAS BEEN SAID THAT WHEN WORKING WITH EXPLOSIVES, THERE IS NO PLACE TO RUN AND NO PLACE TO HIDE. THROUGH THE MAGIC OF VIDEO, WE CAN MAKE IT APPEAR THERE IS A WARNING. IN THE REAL WORLD, THERE IS NO WARNING. NOW YOU KNOW THE ANSWER TO THE ORIGINAL QUESTION. I WONDER WHAT WOULD HAPPEN IF THERE WAS A SURFACE DETONATION. EFFECTIVE PROCEDURES GREATLY REDUCE ACCIDENTAL DETONATIONS. THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE'S RECOMMENDED PRACTICE FOR OILFIELD EXPLOSIVE SAFETY OR RP-67 PROVIDES THOSE EFFECTIVE PROCEDURES. IT IS UP TO EACH EXPLOSIVE USER TO OPERATE UNDER THESE GUIDELINES TO PREVENT ACCIDENTAL DETONATIONS. THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE'S RECOMMENDED PRACTICE. THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. THE AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. THE AMERICAN PETROLEDGE. Se pudieron ver detonaciones en superficies, ahí en inglés dice que nunca bajo ninguna circunstancia se debe intentar realizar detonaciones en superficie, ya se puede entender por qué, se pueden ver los daños ocasionados por tanto detonadores como cordón detonante, como cargas, y se ve que pues es catastrófico, o es letal para cualquier persona que esté cerca del componente explosivo, y esa es la razón por la cual se toma solo de manejarlo personal debidamente entrenado, y debemos tener sumamente cuidado cuando utilizamos estos tipos de explosivos o este material explosivo, solo para verlo un momento. Entonces, en esta parte hablan acerca de explosivos como cargas, como detonadores, en este caso es que hablan sobre el detonador, Entonces, este es un detonador, si lo tuviésemos en nuestra mano, sin utilizar el tubo, Como ven, como ven, pues afecta completamente la mano, prácticamente la destruye. Y este es un detonador utilizando el tubo de seguridad, el que siempre se debe utilizar apenas se saca el detonador del búnker de explosivos. Como se ve, no le pasa nada a la mano. Y es en caso de que se utilice un tubo de seguridad fabricado por nosotros mismos. Y lo otro que les quería mostrar, pues, este es cuando... ¡Gracias! 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 Este es un sistema de perforación normal, es decir, son cañones cargados. Este es un sistema de perforación normal, es decir, son cañones cargados, Y fíjense la explosión que se realiza con el cordón detonante, que de pronto físicamente no se ve como algo muy peligroso, pero son 500 pies de cordón detonante. Entonces vean la explosión que se realiza. Yo creo que son de las explosiones más grandes del cordón detonante en el video. Entonces, para que tengan cuidado con todo lo que se ha detonado, por favor, de seguridad, ya que, como ven en el video, podemos vernos gravemente lastimados, no solo nosotros, sino personal de terceros, de otras compañías que ni siquiera sepan el riesgo al cual están expuestos. Bueno, continuando, vamos a hablar ya sobre lo que es la carga, el chip charge, por el cual lo vimos al principio, ya aquí explicando cada uno de los componentes. Entonces, la carga es un dispositivo que contiene una carga explosiva con suficiente energía para ayudar a realizar un túnel de perforación en el pozo, que fue lo que vimos en los videos al inicio. Los diseños pueden variar en tamaño, peso y forma del liner, dependiendo del trabajo que se requiera. Entonces, van a haber dos características que van a ser la penetration, o cuánto entra la bala a la formación, y el entríhole va a ser el diámetro del hueco que genere dicha bala. La bala tiene también un liner cónico, cual tiene una forma particular de alta velocidad, o jet tip, utilizado para penetrar a través del material o de la formación. Al aumentar o disminuir el ángulo del liner, se creará una punta de chorro más enfocada, que resultará en una penetración más profunda, o viceversa. Ahorita, creo que ahí les tengo un video de cómo funciona, o cómo funciona este liner, cómo se funde. Ahorita en la próxima lámina lo vemos. Entonces, tenemos distintos tipos de cargas. Entre esos ejemplos tenemos las de Big Hole o Deep Penetrating. Las cargas estas son usadas cuando se necesita una profundidad somera. El peso del grano es dependiente del tamaño de la carga necesitada para ambas. Los rangos de penetración van desde 2.7 a 12.97 pulgadas. Y los Entry Hole para esta son de 0.37 a 1.08 en diámetro, pulgadas. Entonces, la de Big Hole la requerimos cuando se necesitan hacer agujeros grandes. Y no nos importa tanto la entrada del material a la formación, sino más el hueco que se haga. Y luego tenemos la DP o Deep Penetrating o Super Deep Penetrating, el cual es usado cuando se requiere una profundidad mayor. El peso del grano también es dependiente del tamaño de carga necesaria. Y los rangos de penetración, como se ve, son mayores. Van desde 8.06 pulgadas a 64.75. ¿Sí? Esos son menores. Yo digo que son Big Hole. Y los Entry Hole, si son más pequeños, fíjense que es 0.16 pulgadas a 0.58 en diámetro. Mientras que en estas son 0.37 a 1.08. En la próxima lámina vamos a ver qué son las partes de cada carga. Entonces, acá se puede ver. Entonces, en la carga se encuentran distintos componentes. Tenemos el casing de la carga, el cual está diseñado para sostener todo el contenido junto. Está hecho de acero, de aluminio o zinc, dependiendo del fabricante de la carga y del tipo de carga. Tenemos la carga explosiva, la cual contiene cera o grafito, que ayuda durante la fundición en su forma. Está hecha de RDX, HMX, HNS o PYX. Entonces, esta es la carga explosiva que tenemos dentro de nuestra carga. El liner cónico, el cual está fabricado en un material de alta densidad, pobrecino tuxteno, el cual va a ser comprimido bajo 50.000 PSI. El 30% del material de este liner se forma en el chorro de alta velocidad, el cual se va hacia la formación. Y por último, tenemos el booster o granos más finos y puros que asegura una simetría de detonación. Entonces, en esta parte de acá vamos a tener el booster para que cuando el cordón detonante pase, la detonación del cordón detonante pase por acá, haga un acople balístico adecuado con la carga explosiva, debido a que se necesita, por eso, tener el booster con los granos más finos. Y acá se ve de mejor manera todo. Tenemos entonces el case o el material que sostiene todo por dentro de la carga. Tenemos, pues iniciamos desde el cordón detonante. Para ver, entonces, el detonador que inicia el cordón detonante. El cordón detonante a su vez va conectado a la carga. Usualmente aquí va una, o aquí va una mariposa, se le llama, o un clip, que lo asegura a la bala. Donde, él tiene un espacio donde encaja el cordón. Entonces, el groove es como el hundimiento del espacio. Luego, lo que sigue es el booster, o el material de booster, para que se realice el correcto acople balístico entre la carga explosiva de la carga en sí y el cordón detonante. Como les dije, tiene su case para mantener todo junto. Una vez que se inicie el explosivo, va a alterar el liner cónico, con el cual va a generar el jet tip, que se conoce en inglés, que va a realizar la perforación hacia la formación. Así se ven las cargas, como pueden ver. Este es el liner, esta es la carga, y pues el material explosivo ahí se ve un poco por dentro. Y esto es como físicamente se pueden observar las cargas en persona. Ellas vienen usualmente en cajas, en bandejas de, dos bandejas de 25, depende también del fabricante. Por ejemplo, hay un tipo de carga que es Conex, y no vienen 50 por caja, vienen menos. Pero usualmente vienen así, en cajas de, en bandejas de a 25, vienen dos por caja, y lo que diría, daría un título de 50. Como pueden ver acá, en la parte de abajo, Las de Dependent Trading tienen un Entry Hall más pequeño que las de Big Hall, lo que habíamos hablado antes. Y la penetración, o las pulgadas en las cuales entra en la formación, las de Dependent Trading son más altas que las de Big Hall. Esta es una tabla en la cual especifica varias cosas. Indica el tamaño del cañón, para el, si es de 2, 3 octavos, si es de 3, 1 octavos, si es de 4 y media. Los disparos por metro, también nos lo indica, Shots per meters, y disparos por pies. Pueden ser espaciados a 4 disparos por pie, o a 6 disparos por pies. Entonces, el tipo de carga para ese tipo de cañón. Este cargo sería, si deseamos hacerlo con DP o Big Hall, variaría el tipo de carga. Dice que aquí dice que la DP sería 0,22, 27, 50, 102. Los granos contenidos en los explosivos. El tipo de material, y la temperatura de la cual soporta dicho material. 163 grados centígrados, RDX. Ya hablamos del, del entry hall, el casing size, y el tipo de liner que tenemos en, en este, en estas cargas. Este video les, les muestra un poco más acerca de, lo, las cargas. Voy a reproducirlo para que, para que la puedan visualizar. En este caso, habla acerca de las cargas que, que les comenté hace poco, de las cargas Conex. Las cuales tienen un comportamiento un poco distinto. Se lo voy a mostrar para que, para que también la puedan visualizar. Let's take a look at this demonstration. In the perforation process, the Conex charge performs essentially the same as a conventional one. When the gun is fired, the detonation of each shaped charge turns the charge liner into a fast-moving, high-density jet. That jet travels through the gun body, casing, and rock, creating the perforation tunnel. This bulldozing action plastically deforms the rock, and drives crushed formation material into surrounding pores, creating what is known as the crushed zone. However, it's what takes place after the tunnel is formed, that leads to vastly improved tunnel geometry and performance. With a conventional charge, jet remnants and formation material plug the tunnel tip with compact, impermeable debris. If underbalanced perforating fails to remove these barriers, additional intervention may be required to achieve satisfactory flow. This may include a stimulation treatment, such as an acid wash or a fracturing operation. It's different when reactive materials come into play. Unlike conventional charges, the Conex charge creates a secondary reaction just microseconds after the perforation tunnel has been formed. Liner material deposited along the tunnel reacts exothermically with itself, generating heat and pressure within and around the tunnel. This pressure breaks up the compacted debris in the crushed zone, expelling it into the wellbore. This cleaning action occurs independently in each tunnel, regardless of rock types or prevailing wellbore and reservoir pressures. In sufficiently competent rocks, fractures are also generated at the tunnel tip. The result is a large, debris-free tunnel. Laboratory testing of Conex charges has shown dramatic improvements in overall tunnel geometry and quality. Cleaner, larger tunnels make for better inflow of oil and gas, and a more efficient use of your resources. Since each tunnel is cleaned by the reactive perforating action, underbalance is no longer essential, nor are systems aimed at enhancing dynamic underbalance. Stimulation treatments are facilitated by the reduction in perforation friction, by tip fractures created by the secondary reaction, and by unimpaired fluid access to undamaged rock. Take a look at this demonstration of a fracture stimulation. When fracturing fluid enters a tunnel created by a conventional charge, the narrow tunnel creates a significant pressure drop. The fluid then must find its way through the damaged tunnel walls and onto the preferred fracture plane. This often creates multiple fractures and results in a tortuous flow path and even higher pressure losses. However, when fracture stimulation is performed in a tunnel created by the Conex charge, the unimpaired fluid is able to travel straight a conventional charge versus one created by Conex. In the narrow tunnel created by conventional perforation, the effectiveness of acid stimulation is greatly limited due to numerous branched wormholes being formed along the perforation. However, in the Conex created tunnel, a single dominant wormhole grows from the tip, resulting in much more effective stimulation. Significantly more productivity is achieved through acid stimulation from a Conex created tunnel due to... ... ... ... ... ... No quedó bien hasta el final del video, en un intento de reproducirlo nuevamente. Bien, entonces, como pudieron evidenciar, yo he utilizado esas balas Conex, que en superficie no se observa mayor cambio, según lo compartido por los clientes en las cuales he utilizado las balas Conex, el rendimiento del pozo sí es mucho mejor. Entonces, hay una cantidad sin número de cargas y especificaciones de uso para cada tipo de estimulación o el tipo de reacción que se requiera del pozo. Entonces, como se ve las Conex, lo que indica es que realizan una limpieza prácticamente inmediata y no dejan ningún tipo de residuo dentro de la penetración a la formación. Entonces, como les digo, en superficie no se ve cambio alguno, de hecho las balas no se ven muy diferentes a las balas convencionales, pero indican que genera una reacción, lo cual limpia las cavidades y permite un mayor flujo, tanto para producción como para inyección en formaciones. También quería que hubiera, pues, los distintos tipos de cargas que había, por eso coloqué el video. Bien, ya hablamos de detonadores, ya hablamos de cargas y ahora vamos a hablar del cordón detonante o el Prima Cord. El Prima Cord es un tubo delgado, con un núcleo continuo de explosivo, contiene explosivos secundarios, high explosive, secondary high explosive, entre los cuales pueden estar el PTN, RDX o el HMX. Poseen pesos totales los cuales varían, son medidas en gramos por pies, desde 40, 60, 80 y 100. Usualmente siempre he visto que usamos 80, no es el que normalmente se utiliza en la empresa en la cual yo trabajo. A mayor densidad de granos, será mayor la velocidad de detonación. El revestimiento exterior del Prima Cord es fabricado para soportar fluidos hostiles, como el ácido o el H2S, es decir, que no se va a ver afectado por los mismos. Está hecho de silicona o quebla y no se puede hacer giros en forma de 90 grados. ¿Por qué? Porque si haces un giro en forma de 90 grados, vas a realizar un rompimiento del mismo, ya sea de la parte externa o de la parte interna del explosivo. Entonces puede llegar a cortar ahí el tren de detonación y no va a seguir hacia abajo o hacia donde venga destinado a realizar el cañoneo. El protector interno tiene un segundo protector interno, aparte de la silicona quebla, el cual es una tela de nylon tejido. Está diseñado con dos geometrías diferentes, puede ser redondo, el cual es el comúnmente usado, así que yo siempre he usado, y plano, el cual ocupa menos espacio. Cuando se elige el primacord, dos factores deben ser tomados en cuenta, los cuales son cuál es la temperatura máxima esperada, cuál es la velocidad de detonación mínima requerida. Hay criterios especiales también, aparte de los anteriores mencionados, al momento de seleccionar el cordón detonante. Se puede necesitar un cordón de bajo encogimiento, low shrink, y low es bajo, el cual se encuentra preexpuesto a temperaturas anteriormente, para que cuando se encuentre con las temperaturas del pozo no se encoja tanto. El primacord estándar puede encogerse hasta un 7% a altas temperaturas. Se puede necesitar un cordón de extra alta velocidad, o extra high velocity core, XHB, el cual incrementa la densidad de la velocidad, y es usado para cañones de alta densidad de disparo mayor a 6 pies por pies. Nunca se debe utilizar un cordón de extra alta velocidad para cañones expuestos, dado que para crear el cordón de alta velocidad lo pasan por unos roles, lo cual lo aplana y incrementa la densidad de grano, como lo dice allí. Y esto hace de que no sea herméticamente sellado para cañones expuestos, como lo es el cordón normal. Entonces, ¿cómo funciona el cordón detonante? Entonces, el cordón detonante es iniciado por una onda de golpe de alta energía del detonador, como lo habíamos hablado antes, y él viaja a lo largo de su eje. Es decir, la onda sigue su eje, a una velocidad mayor a 7 mil metros por segundo, o 23 mil pies por segundo. Una alta energía es transferida, transferida y generada para las cargas dentro del cañón. Es decir, lo que hace es que transfiere la energía desde el detonador hasta las cargas del cañón. Y la detonación corre prácticamente instantáneamente muy rápido. Ahora vamos a ver lo que son encendedores o igniters, iniciadores y potenciadores. Entonces, los encendedores o igniters son explosivos bajos, luego explosivos, que desflagran y contienen pólvora negra. Los cuales son las cargas de las taponeras o BP3 o BP5, los cuales son los iniciadores también de las taponeras. Luego tenemos que los iniciadores, los cuales hablamos anteriormente, son explosivos primarios altos, descritos como detonadores. Activa la secuencia de evento en el cuerpo principal, usado en combinación con un booster. Y los boosters, los vimos anteriormente en las cargas, pero también los podemos ver en conexiones entre cañones. Son explosivos secundarios altos usados con el cordón detonante. Esto mejora el acoplamiento balístico y amplifica la energía liberada. Entonces, esta pieza de acá lo que hace es que conecta dos secciones de cordón detonante entre sí para que exista un mejor acoplamiento balístico. Ya que si tenemos dos secciones de cordón detonante separados, pues no va a continuar. Para eso es que se utiliza el conocido booster. Entonces, aquí podemos ver booster bidireccional. Posee explosivos. Acá se va a deslizar el cordón detonante y se va a crimpear. El bidireccional booster contiene explosivos altos secundarios y debe ser usado cuando se realiza cañoneos en tandems. Entonces, cañoneos en tandems es cañoneos, cañones conectados. Que es decir, no es un solo cañón de 21 pies, de 15, de 7, de 11. Sino que son dos cañones, o un cañón de 21 y uno de 15, uno de dos de 21, así. Entonces, para esa conexión entre ambos cañones, como el cordón no va a ir pasado a través de los dos cañones, ya que debe existir a través de un tandem, debe existir la conexión del booster bidireccional. Aparte de la conexión, aunque aquí no está descrito, ya que no es algo explosivo, aparte de la conexión del booster bidireccional, hay un transfer kit, el cual nos ayuda a que se encuentre alineado el booster del cañón de arriba con el booster del cañón de abajo. Y, pues, acá está el rating de temperatura, que les hablé ya hace un tiempo, me parece. Entonces, acá podemos ver que, de acuerdo a lo que hablamos inicialmente, vamos a tener dos factores que nos importan al momento de seleccionar el primacorn, la máxima esperada es uno de ellos, entonces, como pueden ver, acá tenemos la temperatura, si tenemos una temperatura mayor a 350 Fahrenheit, lo podemos utilizar en red X, tenemos que utilizar ya HMX o HNS o PyX, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la temperatura a la cual va a estar expuesta el explosivo, y de acuerdo al tiempo al cual va a estar expuesto el explosivo a esa temperatura, debemos seleccionar el tipo de explosivo para esa actividad, ¿sí? Entonces, supongamos que vamos a una operación a 300 grados Fahrenheit, fíjense que la escala es logaritmo, aquí empieza en una, dos horas, tres horas, y si nos quedamos a durar tres horas, podríamos todavía estar un poco mal toque, pero podríamos utilizar el red X, sin embargo, si vamos a una operación y vamos a igual estar a 300 grados Fahrenheit, pero vamos a durar mucho más, y hasta aquí estamos hablando de ciento, casi doscientas horas, ya no podemos utilizar el red X porque no nos excedemos y no tenemos que utilizar HMX, es simplemente guiarnos por la tabla para evitar que el explosivo se descompone y genera una detonación de bajo orden, como lo vamos a ver. Entonces, tenemos tiempo versus temperatura. ¿Qué sucede cuando el tiempo, la temperatura, es alcanzado? Pueden suceder tres cosas. Una es que no ocurra nada, pase mayor. Otra es que ocurra una detonación de alto orden, que es lo que queremos que ocurra. Y tercero, el cual es más común, es que ocurra la deflagración, una detonación de bajo orden, que fue lo que vimos cuando el cañón se enchanzó y no pasaba por el planche. Entonces, son los sucesos que pueden suceder en caso de que utilicemos el tipo de explosivo no correcto para la actividad no indicada, ya sea por tiempo o por temperatura. Entonces, volvemos a la parte de las preguntas. Nuevamente, les voy a leer las preguntas, les dejo un tiempo para que revisen las láminas anteriores y la analicen. Entonces, ¿qué explosivo secundario usarías para una operación balística en un trabajo con warline en un pozo a una profundidad de 15.000 pies, con una temperatura de fondo de 300 grados? Entonces, les dejo un momento. Entonces, les dejo un momento. Entonces, les dejo un momento. Gracias. 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 Ok. Bien. Volviendo a ver. Entonces, tenemos que para operaciones balísticas con Warline, un postup 15.000 pies, con una temperatura de 300 grados pareja. Entonces, muy importante, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta que estamos realizando el trabajo con Warline. Entonces, cuando bajamos con Warline, con Warline, son trabajos relativamente rápidos, podemos bajar al pozo a una velocidad de 100 pies por minuto, entonces no nos demoraríamos mucho tiempo. Si dividimos los 15.000 pies entre 100, hasta a veces podemos ir un poco más rápido, nos demoraremos 150 minutos, lo que equivale a 2.5 horas. Entonces, si nos vamos al cuadro anteriormente, si estamos dentro de 2 a 2.5 horas, a 300 Fahrenheit, podríamos utilizar el RDX. Entonces, la respuesta sería RDX para una temperatura de fondo de 300 grados Fahrenheit, ya que se está realizando con Warline. No. Entonces, y es muy importante saber el tipo de material o de herramienta que se está utilizando para bajar los cañones. Bien. Porque eso nos va a afectar directamente en el tiempo. Entonces, muy importante, tiempo y temperatura son los dos factores que tenemos que ver para seleccionar el tipo de explosivo secundario. Estamos hablando de explosivo secundario, entonces, el DASA no, ni siquiera entra en este tema. Y viéndolos todos, pues, el RDX es, podríamos utilizar también HMX, HNS, pero, si bien no lo dije, usualmente estos son mucho más costosos que el RDX. Entonces, usualmente se utiliza principalmente el ideal para el trabajo y a segunda instancia el que sea menos costoso. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿qué explosivo secundario usarías para una operación balística en un trabajo con TCP en un pozo a una profundidad de 12.000 pies con una temperatura de fondo de 300 grados Fahrenheit? Y nos dan nuevamente las mismas opciones, PTN, ACI de plomo, RDX, HNS o HMX. Gracias. 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 sea en un equipo de WorkCover, en un equipo de perforación, requiere la ayuda del equipo de WorkCover para bajarlo, requiere su armado, requiere que todo el equipo de WorkCover ponga cuñas, ponga platos, aprieten, bajen. Tenemos que incluir tiempos de almuerzo del equipo de WorkCover, tenemos que incluir tiempos de cambio de turno, tenemos que incluir tiempos de charlas de seguridad, de simulacros, hay muchos factores que nos influyen, ya que no solo dependemos de nuestra cuadrilla, sino del equipo de WorkCover. Entonces, para un trabajo en TCP, usualmente se debe ir con un explosivo que resista a altas temperaturas por un tiempo prolongado. Entonces, nos devolvemos acá al cuadro, como vemos, pues habían dos tiempos, entonces uno era dos horas y uno era ciento y tantos, dependiendo la profundidad, la velocidad, si el equipo tuvo algunas averías, podríamos decir que es un tiempo estipulado, digamos que era cerca de doscientas horas en hacer todo, porque toca bajar la tubería, toca correlacionarla, ponerla en profundidad, luego detonarla, y lleva mucho más tiempo que una actividad con WorkCover. Entonces, idealmente para ese caso, para un trabajo con TCP, se debería utilizar el explosivo HMX. Entonces, la segunda respuesta sería HMX, ya hablamos de que estamos hablando de un explosivo secundario, y no usaríamos RDX, puesto que la temperatura es muy alta, y se entiende que obviamente nos vamos a pasar de más de dos, tres horas, mucho más de eso, ya que vamos a necesitar bajar la tubería muy despacio, luego correlacionar e iniciar la secuencia de detonación en superficie. Entonces, ¿qué les quiero decir de estas dos preguntas? Pues que importa mucho la manera en la cual van a cañonear, tanto la profundidad como la temperatura, pero muy importante el tipo de actividad con el cual van a cañonear, porque va a alterar mucho el tiempo. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. La estabilidad de los explosivos se mide en cuáles dos factores del pozo. Temperatura y propiedades químicas, temperatura y velocidad, temperatura y granos, y temperatura y tiempo. Esta es algo muy fácil, le va a dar su tiempo igual. Gracias. 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 Lo último. Me parece que esta es la última. Tenemos el cordón de alta velocidad, se debe utilizar en cañones que tengan una densidad de disparo de mayor a 6 tiros por pies, 6 shots per foot. SPF es shots, que significa disparo per foot por pie, mayor a 4 tiros por pie, mayor a 12 tiros por pie, menor a 6 tiros por pie o es usado solo en cañones expuestos. Entonces nuevamente le doy un momento. Gracias. 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 ¡Gracias. Tr интер Heather. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, volvemos nuevamente. El cordón de alta densidad, debe haber所 utilizado para cada una que tenga una densidad de disparo de, usados solo en cañones de expuesto —de hecho estaba que no se puede usar en cañones de expuestos. No es 6 tiros por pies, no es mayor a 12 tiros por pies, no es mayor a 4 tiros por pies Y la opción es A, mayor a 6 tiros por pies Entonces, a ver, la averiguamos Criterios especiales para el cordón de detonante El cordón de extra alta velocidad, que es el que nos está preguntando Incrementa la densidad, incrementa la densidad, por lo tanto incrementa la velocidad Es usado para cañones de alta densidad y disparo mayor a 6 tiros por pies Y aquí abajo tampoco nos dice nunca usar el cordón de alta densidad para cañones expuestos Ya les expliqué también para el por qué Entonces, ya ahí vimos todo lo que vienen siendo los componentes Ya vimos lo que son cargas, vimos lo que son detonadores, vimos lo que es cordón detonante Y espero que les haya servido en cuanto a un conocimiento básico Para que al momento de que tengan que liderar una operación con explosivos Conozcan el uso y el peligro de cada uno de esos explosivos Y no se expongan ni ustedes, ni expongan a las cuadrillas, ni expongan a personal de terceros Ni a personal de la locación o ni siquiera que tenga que ver en el sector de hidrocarburos Que esté cerca de nuestra operación Nuestra finalidad es que todo el mundo pueda Que se pueda realizar la operación, obviamente Pero sin ningún tipo de inconveniente Ni ningún tipo de daño a terceros o a nuestras propias personas Bien Y obviamente, de acuerdo a lo que vieron en el video Siempre utilicen su tubo de seguridad para la instalación de detonadores Ya que observamos el grave daño que tiene si no lo utilizamos Ya las siguientes presentaciones A ver, carga, cordón detonante Y la cual es un tomador de muestra de formaciones para open hall Lo que es la perforación y TCP o cañonejo Y la cual es un tomador de muestra